La otra noche fui a un lugar de la quinta normal donde las niñas acostumbran ir y conversar Me subí a un carrusel y con la que me senté se mareó y la mano me tomó Y me sentí volar como un avión y caer como una tormenta, ser rápido como un balón y andar dando vueltas, también tomimos un hot dog y bailamos rock and roll y cuando se cansó ya me abrazó en el tren del amor No quiero hablar, no quiero sentir al llegar al final y al terminar me enamoré de la quinta normal La otra noche fui a un lugar de la quinta normal donde las niñas acostumbran ir y conversar Me subí a un carrusel y con la que me senté se mareó y la mano me tomó y me sentí volar como un avión y caer como una tormenta, ser rápido como un balón y andar dando vueltas, también comimos un hot dog y bailamos rock and roll y cuando se cansó ya me abrazó en el tren del amor nunca tan rápido fue sentir al llegar al final y al terminar me enamoré en la quinta normal en la quinta normal en la quinta normal en la quinta normal y ahora